Comenzamos esta jornada informativa con un video en la internet que está causando gran controversia, ya que se especula que podría haber premedido una masacre escolar en Finlandia. En Cajajoki, 10 estudiantes perdieron la vida en una balacera iniciada por un joven de 22 años, quien ingresó a una escuela vocacional ocasionando una masacre. Según reportes, el asesino también quemó los cuerpos de sus víctimas y momentos después se suicidó dándose un tiro en la cabeza. Al parecer, el asesino dejó notas por todo el plantel diciendo que odiaba a la humanidad. Se especula que las autoridades habrían detenido a este mismo hombre para ser cuestionado el día anterior, pero por falta de evidencia dejado en libertad. Cabe mencionar que este incidente es similar a otra masacre de hace un año atrás, cuando un hombre armado asesinó a ocho personas antes de quitarse la vida. Y en otros temas, pasajeros del aeropuerto John Wayne experimentaron momentos de frustración. Según reportes, unos trabajadores de construcción instalaban una cerca cuando cortaron un cable eléctrico por equivocación, cazando un cortocircuito en el generador, y aunque esto no afectó a las operaciones aéreas, sí varios retrasos en la entrega de equipaje. El vocero del aeropuerto dice que afortunadamente los vuelos no fueron afectados por este incidente. Cambiando radicalmente de tema, hay buenas y malas noticias en cuanto a la condición de las playas californianas este verano. De acuerdo al grupo ambiental Hill de Bay, una de cada cinco playas del Condado de Los Ángeles recibió una F como calificación en la relación a la calidad del agua. Cabe resaltar que los fondos necesarios para monitorear estas playas fueron recortados recientemente. Según James, sin el monitoreo del agua, los visitantes de estas playas corren el peligro de ser expuestos a aguas contaminadas, porque no habrá nadie para alertarlos del peligro. La buena noticia es que de las 514 playas estatales, el 91% recibió una A o una B, lo que significa que la calidad del agua de sus playas es muy buena o excelente. Enhorabuena. Y el invierno ya es oficial en Chicago. Grandes y chicos se encuentran disfrutando de la primera nevada del año en el estado, donde se han registrado de 2 a 3 pulgadas de nieve. Aunque algunas áreas han recibido hasta 8 pulgadas, Chicago se caracteriza por sus intensas nevadas, pero el invierno pasado las cantidades de nieve llegaron hasta 54 pulgadas. Se esperan aún más precipitaciones y los equipos de limpieza ya están listos para tomar acción en cualquier lugar. Eso es todo por esta noche. Acompáñenos mañana a las 6 para lo más reciente en el mundo de la noticia, el clima, los deportes y el tráfico. Gracias. 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 Gracias.